Circula en las últimas horas una denuncia de Priscila Schettini y Acción Jurídica Popular que se levantan en contra de Diana Salazar y reclaman. Plagió su tesis de grado en la Universidad Central. Presentó una tesis desde Uniandes, parafiscal general del Estado en la nota del 10 sobre 20, con una maestría de 36 páginas. A Diana Salazar ya no le cuestionan solo por sus pocos conocimientos intelectuales, sino por sus actos. Los del cuaderno Hello Kitty, los del influjo psíquico y la persecución a Freddy Carrión, ahora le enfrentan. Y es la mujer de Freddy Carrión la que ahora le enrostó y le acusa. Doctora Diana Salazar, ¿usted plagió su tesis? Responda, y responda también por sus actos. La justicia tarda, pero no llega, y a usted le puede cobrar el tiempo sus fallas en sus actos jurídicos como su poco conocimiento intelectual. Ecuador Inmediato, 18 años.